Música Música Mamá, I'm sorry 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 Música Música Y ako pong kire sama nanti No kuye mwe nalama Nasamayo kumusitenda Nipamula duwane Mayo anemele Nguysukuru liandima Mayo iwa negele mpwise Nane tuna Nane siti Sama kwe wayanorno Nasabiri naine M Nga yungu tunfiyakursa Mwe hounding Ni na hivu kisa Como es igual, mamá yo, mamá yo, ti nerenico Mamá, I am sorry, mamá, I am sorry Mamá, I am sorry, mamá, I am sorry Mamá, I am sorry Baben Harimis y entonces la llanta me quedó en mi ciudad y yo solo, le llamo a montar las espaldas y me quedó en la llanta y le llamo a montar y los ejércitos de la pez y la lluvia de las espaldas y tuvieron que arrastar y atuñar a montar entonces la gente me dejó que se me dejó y lo dejó Me encantó que el hombre con un saludo y me llevó a este camino. Y mediní que era azul, que era lo que tenía para siempre. Y me quedó con la cominga y me quedó con un saludo. La casa está aquí, está en mi casa. Si, ustedes no se senten los campos, como un bomba, pues después era la bomba. El barro fue la bomba, y se volvió a una bomba. Y me llevó a un híkari y me llevó a un híkari. Me llevó a un híkari, y me llevó a un híkari. En el barro no les dejó de una bomba, Más en el barro, La iglesia de Boca Pero antes de frequentar, él era böyle. Con un reconociente y de la mujer que hacía la mujer. Por eso, ustedes, las presentes leyes gigantes civiles. Los messes de las personas impaciadas al cubismo. Las personas me asustan como Yesiogami. Las personas me asustan como nudo, las personas me asustan como Nambangara. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. moniodía y yo Tu Pulu coolse nombani mapalo Doba pe mulo la lolo La 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 Bautua wa pe mulo la lolo Bautua matali presenti Mr. Potter Esteia buspe a merengu Dibujan platu Bautua, Mr. Jera Jera Tu Pulu coolse nombani mapalo Vilotale kale tel votili palilele Yali loca ove fula ya mapalo Abe ngi wale papa vhiatibusha nyugu Kuale fuma wapompe na wakuluku La tine tineleza wa mulinga Kukongonye sunafunyo musebanya Kona maya chuponga lila nombani kuno Kabide kuliti peropini na mano Thank you for watching a silly comedy The pillar of African comedy Subscribe to our YouTube channel And like our Facebook page A silly comedy Laughter is medicine